Continuamos la dirigencia del Zapisa, espera definir en las próximas 48 horas donde va a jugar el clásico ante Liga Deportiva La Juelense. El alquiler del producto morado para un evento internacional los tiene pensando a los tibaseños quienes están buscando donde pueden efectuar ese choque ante los manudos que tendrá que jugarse el domingo 14 de abril. Este compromiso pertenece a la jornada 18 y no realizarse en la cueva. El compromiso podría ser trasladado al Estadio Nacional de La Sabana. La dirigencia espera tener resuelta la sede de este partido a más tardar anunciarlo este viernes.